¿Es difícil aprender número de coreano? Es porque los libros y videos les enseñan de peor manera. Aquí hay la mejor manera para aprender número coreano. ¿Listos? ¡Adelante! Hola amigos, ¿cómo están? Muchos extranjeros que aprenden coreano dicen que es muy difícil aprender número de coreano. Es porque en coreano hay dos sistemas de número. Número sistema chino, como 1, 2, 3, 4. Y número sistema tradicional, como 1, 2, 3, 4. Depende de las unidades que quiere contar, se usa uno de ellos. Casi todos libros y youtubers enseñan dos sistemas al mismo tiempo. Y luego enseñan las unidades con las que se usan cada uno de dos sistemas. Con la unidad de fecha, minutos, segundo, teléfono, se usa el sistema chino. Con la unidad de edad, hora, contar cosa, persona, se usa el sistema tradicional. Como algo así. Se ve demasiado complicado, ¿verdad? Muchos expertos lingüísticos dicen que esto es la peor manera para aprender número coreano. Estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para aprender número coreano? Los extranjeros deben aprender número sistema chino hasta número 100.000. Antes de dominarlo, no tiene que aprender el sistema tradicional. Aquí hay tres razones. Primero, número sistema chino es mucho más fácil que el sistema tradicional. Todos números de sistema chino tienen una letra, como il, i, sam, sa. Además, las pronunciaciones son lo que se usan en español también. Al contrario, la mayoría de los números de sistema tradicional tienen dos letras, como yosot, ilgob, yodol, ilhyn, yodum. Para colmo, se usan muchos vocales que no existen en español, como y, o, y, o. Resulta que es un poco difícil pronunciarlo bien. Segundo, para los extranjeros es suficiente usar el sistema chino para comunicar con nativo coreano. La desliberdad, sí, existen las unidades con las que debe usar el sistema tradicional. Pero, pero si usa el sistema chino en lugar del sistema tradicional, no hay ningún problema. Por ejemplo, para decir la edad, se usa el sistema tradicional. Tengo 20 años, en coreano, nanun, sumusal, imnida. Es correcto gramaticalmente. Pero puede usar también el sistema chino, como nanun, yishipsal, imnida. No hay problema. Los nativos pueden entender 100% lo que quiere decir. Siempre les digo, hablar fluido, con palabras fáciles, pero con un poco de errores gramaticales, es mucho mejor que hablar no fluido, con palabras difíciles y sin errores gramaticales. Por último, es el más importante. La unidad monetaria de Corea es WON, y en la unidad del precio se usa el sistema chino. Hablando de tipo de cambio, hoy, un dólar equivale 1.200 WON. Un euro equivale 1.300 WON, más o menos. Para comprar algo de 10 dólares en Corea, cuesta 12.000 WON. Un cosmético de 30 euros, cuesta 40.000 WON en Corea. Debido a la unidad monetaria en Corea, el número, usado el precio, es muy alto. 10.000 WON, 100.000 WON son normales. Uno de los objetivos de aprender un número, es pagar el precio. Así que para viajar a Corea, debe saber los números del sistema chino, más de 100.000. Pero muchos extranjeros, solo aprenden hasta número 100, malgastando memorizar número sistema tradicional. En fin, ustedes deben aprender solo número sistema chino, hasta 100.000, y en todas unidades pueden usar el sistema chino. Luego de dominar el sistema chino, hasta número 100.000, perfectamente 100%, ya puede intentar aprender el sistema tradicional. Menos aburrido, menos confundido, pero más práctico y más fácil. En el siguiente video, vamos a aprender el número sistema chino, hasta 100.000. No se preocupe, es demasiado fácil conmigo. Si solo sabe, desde el número 1 hasta el número 10, en coreano, es suficiente. Nos vemos en siguiente clase. Suscripción, like, alarma, por favor. Adiós, hasta luego. Adiós. Adiós.